Mes del niño de Multiahorro. Helicóptero a control remoto. Incluye batería recargable, 1590 pesos. 7 a 4 vehículos. Para construcción, 169 pesos. Debote musical con accesorios, 229 pesos. Además, presentando tu tarjeta Plus, te hacemos un 10% de descuento en todos los juguetes. También en juguetes. Multiahorro es la mejor opción.